Hola, ¿qué tal, Tomé? Ah, yo muy bien. Yo también, aunque bueno, últimamente en mi casa hacen comida que no me gusta. Ya, eso suele pasar. A mí, mi padre no me quiso comprar las zapatillas que a mí me gustaban. Me pasó una vez. Y tú hiciste los deberes de matemáticas, el cole me parece aburrido. Ya, tienes toda la razón. Hola. No sé si me habéis visto, pero ya os he escuchado. Y yo no puedo comer. No puedo ir al colegio porque me tengo que pasar el día trabajando. Y mis compañeros tienen que ir a las minas a coger minerales para vuestros teléfonos. ¿Eso será cierto? Sí, lo es. Pues habrá que hacerle caso. Valoremos lo que tenemos y pensemos en los olvidados. Mira, mira, mira.